La titular de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género pidió el jury de enjuiciamiento contra la jueza que otorgó prisión domiciliaria a un condenado por violar a su hija. La legisladora Carolina Basualdo pidió el juicio político contra la jueza de ejecución penal, María Teresa Garay, por haberle otorgado prisión domiciliaria a un hombre condenado por violar a su hija. El otorgamiento de la prisión domiciliaria a Antonio.net profundizó en los últimos días el debate en torno a las decisiones que se toman a razón de la prevención de la pandemia del COVID-19 en el ámbito carcelario. Según el fallo, el beneficio otorgado por la jueza de San Francisco por formar parte del grupo de riesgo ante el coronavirus. El hombre que actualmente tiene 61 años cumple pena por haber abusado sexualmente de su hija cuando ella tenía 14 años. Por ese hecho fue condenado en febrero del 2019 a 8 años y 3 meses de prisión, pero recién cumplió uno. La legisladora de Hacemos por Córdoba, que además preside la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, presentó el pedido el viernes de manera digital ante la justicia. Lo hará en la semana en formato papel.